Hola amigos hoy vamos a aprender cuál es la secuencia para encontrar el cortocircuito en un amplificador normal en este caso este amplificador está quemando el fusible le hemos puesto un puente en el fusible y al conectarlo a la serie vemos que le enciende esto es evidencia del corto que existe en el circuito del amplificador entonces vamos a dar dos pasos básicos sencillos en la prueba de localizar dónde está el corto primeramente vamos a medir en el puente rectificador ya hemos descargado previamente los capacitores y hemos de medir en el positivo en el negativo vemos que está midiendo 0.01 ohmio esto es evidencia del corto que está presente vamos a saber si el que está quemado es el puente rectificador para eso lo hemos retirado y vamos a medir nuevamente entre las patas positiva y negativa y vemos que está marcando cerca de 1300 ohmios lo cual es normal vamos a medir inversamente nos está marcando infinito vamos a medir ahora entre las patas de alterna igualmente infinito quiere decir que el puente está en perfectas condiciones y ahora nos toca medir en el integrado de salida ya le hemos desoldado las paticas y hemos colocado nuevamente el puente en su lugar al medir entre positivo y negativo vemos que el corto ya ha desaparecido esto quiere decir que el que está en corto es el integrado de salida el cual vamos a tener que reemplazar porque pues al desconectarlo desapareció el corto en todos los amplificadores no hay integrado de salida unos tienen integrados de salida en este caso es un ese y 11 25 hd de difícil consecuencia en otros amplificadores vamos a encontrar transistores y feds entonces vamos a utilizar el mismo proceso vamos a vivir primeramente la fuente y si no desconectando los transistores de salida o los feds de salida al desaparecer en corto vamos a saber que esos elementos son los que están dañados y habrá que retirarlos y reemplazarlos por el repuesto correspondiente bueno amigos este es un vídeo sencillo que si les gustó por favor de le suscribirse y compartirlo con sus contactos muchas gracias